ACM, al compás del mundo. Estamos aquí presentando esto para hacerle un llamado a salud pública al ayuntamiento, a ver si hacen algo con este solaiva y digo que aquí un criadero de ratones, mosquitos, una cintena pues mitad de agua que salen miles de mosquitos diarios con dengue y de todo de ahí. Y aquí esto lo están usando hasta para meter droga y toda esa vaina, no digo delincuente. Entonces vamos a ver si hacen algo con esto aquí detrás porque ya no aguantamos. Uno tiene que andar con un ramo aquí. ¿Cuál es tu temor con este solaje? Bueno, yo lo que no quisiera es que me pique mosquitos de esos que andan ahora porque eso está duro. Entonces de ahí sale, tú metes la cabeza a esa cintena que está por mitad de agua y salen miles de ahí volando. Entonces, los ratones y tú estás viendo la maleza que hay ahí. Los dueños de estos no están aquí en el país. Yo no puedo ponerle la mano a eso por la ley. Yo estoy atendiendo otras cosas, no puedo pasar para allá. Y nada, a veces el ayuntamiento hace algo con eso porque tú puedes grabar ahí que hay fósforos, condones, muchas cosas ahí feas. ¿Que lo usan aquí adentro? Sí, usan esto aquí de hotel, de todo. Esto es un desastre. ¿Por la noche cómo es esto? Ah, por la noche también atracan ahí, se paran a atracar a personas que pasan. Le han quitado celulares, le han quitado motores, le han dado golpes a los haitianos también. Se aprovechan más de los haitianos cuando pasan. Dos o tres tigueritos, sofregos, por ahí yo no puedo meter eso. ¿Tú crees que ellos se enconden aquí en este terreno y salen de un pronto? Sí, se enconden, esperar que vengan víctimas, como se dice. ACM, al compás del mundo.